Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a agarrar la primera opción, la herramienta de formar hacia adelante y vamos a venir y simplemente vamos con el mouse a hacer un movimiento alocado. Me recomiendo yo que lo dejen con una forma más o menos puntiaguda porque eso va a ayudarnos en nuestro efecto. Vamos a dar OK y vamos a hacer lo mismo con la otra capa, con la capa copa. Ustedes lo único que tienen que hacer es, como nuestra opción reciente ha quedado guardada aquí, solo van a dar ahí un clic y va a ser exactamente lo mismo que hizo en la capa anterior. Ahora, ¿qué pasa? No te damos cuenta que ambas capas no han quedado bien, sino que se ve de un mal color. ¿Cómo lo van a arreglar? Van a venir a cada una de las capas, van a ir a imagen, ajustes, niveles. ¿Qué van a hacer? Básicamente van a correr esta flechita del medio hacia la derecha para hacer más oscuro el color grisáceo con el que rellenamos nuestra capa. Ahora van a hacer exactamente lo mismo con la otra capa. Puede pasar que en algún momento de mover los niveles, con tal de que el color de nuestro efecto les quede más intenso, toda la demás imagen le quede muy oscura. ¿Cómo se soluciona esto? Vamos a venir acá y vamos a dar clic aquí en máscara de capa, que se nos va a hacer este cuadrito blanco al lado, van a agarrar el pincel y con el color negro, lo siguiente que van a hacer es pintar encima de la imagen. Ahora, yo les aconsejo que jueguen mucho con lo que es la opacidad de la capa, ¿sí? Y también la del pincel para saber dónde ustedes están borrando. No traten de hacer el borrado muy intenso porque entonces puede ser muy obvio lo que están haciendo con el efecto. Ahora, otra cosa que les recomiendo es que en ambas capas hagan lo de la máscara de capa y venir a borrar de esta manera. ¿Por qué yo no les recomiendo que lo hagan con el borrador normal? Porque me parece que borrar desde aquí es mucho más fácil, es mucho más prolijo que hacerlo como lo hacemos normalmente. Van a venir acá a cualquiera de las dos capas, van a venir a filtro, van a venir a distorsionar y van a seleccionar la opción onda. Se les va a abrir este pequeño recuadro de acá y lo único que tienen que hacer es dejar la amplitud a 13, el mínimo y el máximo a 29. Longitud mínimo 1, máximo 337. Número de generadores 5, escala 100% horizontal, 100% vertical, tipo sinusoidal. Y lo único que tienen que hacer es dar OK. Y tienen que hacer lo mismo con la otra capa. ¿Qué hacemos? Venimos a filtro y como ya están guardados nuestros cambios anteriores, solo damos clic acá y se va a hacer exactamente lo mismo. Así se logra este efecto de bola de energía, ¿vale? Ahora, lo siguiente que tienen que hacer es hacer los cambios típicos de una imagen. Ajustar el contraste y equilibrio de color, los cuales les voy a comenzar a mostrar ahora mismo cómo se hace. Hay que hacer venir otra vez aquí y van a seleccionar primero equilibrio de color. Lo único que van a hacer es venir al cian y van a seleccionar menos 78. Van a venir nuevamente aquí y van a seleccionar niveles. En la primera casilla vamos a dejarlo con 13. Y en la otra lo vamos a dejar en 0.92. Van a venir nuevamente aquí y van a seleccionar brillo contraste. Primera casilla 0. Y en la segunda vamos a dejarlo en 14. Ahora, esta es la manera en la que nuestro efecto quedó. Obviamente ustedes pueden trasladar lo que es los destellos a cualquier otra parte de la imagen. Ahora, si ustedes quieren agregar el tipo de texto que se ve en la imagen previa que hemos dejado en nuestra página, lo único que tienen que hacer es dar clic aquí donde va a aparecer el link al siguiente video, donde les vamos a mostrar cómo hacer este tipo de texto. Así que espero que les haya gustado. Voy a estar dejando todos los materiales que ocupé para esta imagen en la descripción del video. También en la descripción del video van a estar todos los links a nuestras redes sociales. Esperamos que les guste, que se suscriban al canal, que le den like a la página. Por cierto, estaría muy bueno que le den like desde sus cuentas personales, porque así no tenemos más problemas de este tipo con la página. Nos vemos en el próximo tutorial y cuídense mucho.